Esta seca la tierra Esta seca la tierra Se ve viento al monte No se ve ni una nube En el horizonte En el pasto abocado Se mueren las flores Con el vino y el néctar Para sus pichones Vengo lluvia Vengo lluvia Vengo lluvia Vuela hacia su hogar Sin saber que era así